¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en tu estampa! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Primera sangre! Pues bueno ¡Qué bien! ¡Qué bien! O sea, es una mana que viene ya con Blin equipado Y que se va a comprar a lo mejor Fatalins de primero Así que... Va a ser una partida de chasear Chasear a muerte Pero bueno No importa, no pasa nada No importa, de verdad No importa porque yo confío en mi Apuats Apuats lo puede explotar todo Incluso a un pequeñajo que corre mucho Y que es muy pesado, sí También a él Vale Vamos a darnos con ojo Para que no nos coja mucha ventajita Porque si no Se puede comprar todo de defensa mágica Que nos mate igualmente Si se nos pone por encima del level Y bueno Estamos sin Blue Pero tenemos unas cuantas pociones Para subsistir aquí un poco Bueno, algo podemos hacer A ver si le puedo ir pokeando De hecho voy a intentar limpiar La siguiente wave antes que él Para ponerle en problemas Bueno, que los minions le pongan en problemas Vale Perfecto ¿Y ahora qué? Pokeo A ver Vale Perfecto Bien Pues hacemos que se vaya un poquito lejos O incluso podemos intentar matarlo Uy, uy, está muerto Está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Adiós Nos cargamos a la mana Que se ha confiado Que tiene aquí la ulti Para hacer esto rapidito Se ha confiado Se pensaba que me iba ya para el buffo Y se ha puesto ahí con los minions La han pokeado más de lo debido Y luego ha tirado el 3 ahí ya Y se ha quedado vendido Mientras que él lleva la skill Yo le recorto terreno Y es que mi 1 llega muy lejos Así que nada Pues empata 1 ¡Hala! ¿Donde las dalas toman? Pequeño mana Vale Tenemos el red Muy importante tener el red Para reventarla mejor Y a ver Cómo lo podemos hacer Voy a intentar repetir la jugada Limpiar minions bien Para luego forzarle Y le pokeando poco a poco Pero No va a ser sencillo No va a ser sencillo Contra una mana Y luego en late Realmente Pues no sé quién gana La verdad Porque una mana Full equipado Con todos los ítems Se cogerá ítems Seguramente Que no son de damage Que serán de fastidiar Y entorpecer Pero aún así Tendrá un damage Que me destruirá Como ahora ¡Socorro! Hasta luego Hasta luego Por favor Ya, ya, ya Pasó, ya pasó Ya pasó Vale Hacemos el lío Hacemos el lío Buena, buena Ahí está Ahí está Nos cargamos A la mana Por segunda vez Aunque ha sido Con la ayuda Inestimable De la torre Por supuesto Y me he quedado Un básico de morir Realmente Pero bueno Bien Bien, bien Hay mucha diferencia Entre ir 2-1 O 1-2 Así que Se ha comprado Ya Fatalis de primero Fatalis Y ahora botas Es que Es totalmente inútil Que yo compre Ítems de velocidad de movimiento Porque él corre más que yo Ya está Sin más Y si yo corriera Un poquito más que él Da igual Porque tirar uno Me alcanza Y luego a básicos Con el Fatalis Me chasea Así que da igual No vamos a jugar A correr más que él Como en la ocasión Del Kukulkan Vamos a ir simplemente A intentar ser más listos Que él Y es brutal Sí Explotar Es la solución Si algo no os gusta Lo explotáis Y se acaba A la mierda Vale Vamos a coger No, no vamos a coger nada Porque tenemos el Red todavía A ver Babanita ¿Dónde estás? Babanita Tengo que tener ojo Con la salida del Red Para hacérmelo yo Importante que no tenga él Porque ya hemos visto Como se puede meter abajo Chasear Lo que haga falta Livear Y si tuviera el Red Pues estuviéramos muertos Estaríamos muy muertos Que de hecho Nos hemos liberado Por muy poquito Pero bueno Venga Vamos a coger las botas de cooldown Para tener sus skills Cuanto antes Y no sé si ya Por Best Plate Creo que en esta partida Voy a comprarme Doble defensa física Vamos a comprar un Best Plate Tema del cooldown Y vamos a comprar Un Nevea for the Lion Tema de que se mate el solo Porque sí Babanita es un personaje Tipo caster Que claro Funciona con las skills Únicamente a skills Se puede matar Y ya está Pero viendo Que va a ser un pesado Chaseador Con el Fatalis Y seguramente Luego mejor se compre Fro Pool Pues esos básicos Aparte de parar el daño Pues oye Si se rebota un poco Para sí mismo No lo veo mal No lo veo nada mal Así que perfecto Si hubiera empezado Una build quizás De trascendencia Para tener mucho más damage Con las skills Pues no compraría Un Nevea for the Lion Seguramente Pero si va básico Sí La verdad que renta bastante Vale Hacenme esto rapidito Sin que se dé cuenta Perfecto Para mí Me piro Me piro Me piro Vale No se ha dado ni cuenta De que me hizo el red Perfecto No tenía timeado Así que genial Y nada Mientras que tengamos el red Tendremos el control Entre comillas Porque tendremos el damage Y con el damage Tenemos Los descensos de vida De su vida Mejor dicho Así que bueno Podremos aguantar Más o menos bien Si lo matamos Y si no Pues me tocará Hacer algún plan secreto Y desesperado Empezar a cambiar ítems Hasta que funcione alguno Y ya está Vale Vamos a ir a por el resplay ya Quiero no morir Simplemente con no morir Ahora está bien la cosa Se está comprando ya Defensa mágica Vale 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 Bueno Eh Le hacía falta Sí 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 le hacía falta Porque con el red Y con el bug stud La verdad es que tenemos Mucho damage Así que él también Quiere evitar morir Me parece Una decisión bastante sabia Por su parte Aunque claro Ahora mismo Hasta que los dos No nos compremos penetración No hacemos nada No hacemos nada Vale Reventamos esto En cuanto a la penetración Pues depende Si se compra mucho Sítem de defensa mágica Compraremos Si se compra solamente uno Compraremos lanza de magos Y tan felizmente Ricamente que viene Hola ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Eres un pesado? ¿Sí? ¿Eres un pesado? ¿Sí, no? Sí Sí Es un pesado Vale Pues hay un par de básicos Un par de skills La mitad de la vida La verdad que Lo ojito lo pega Bueno Pues me la ha liado Ahí ya está A este muerto Sí Me puedo escapar donde quiera Pero que estoy muerto Se le acaba la transformación Pero igualmente tiene skills Y con el 3 mismo me mata Vale Vale ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que es un buen mamana Porque el tío En lugar de Intentar Matarme Chaseando En plan pesado Ha dicho Tranquilo Me alejo Te confías Te salto con bling Y te mato Ha salido bien Ha salido bastante bien La verdad Ok Vale Pues a ver Cómo podemos evitar Que esto suceda más veces No sé si la siguiente vez Pelear a saco Me está robando aquí algo Si no Hombre Pequeñajo Que te choca Contra la pared Bueno Yo no sé si me voy Laleado yo O balaleado él No sé qué pasa Se va a pirar Sí Bueno Pues la siguiente vez Que se nos lance con bling Tiraremos ulti Voy a comprar Una Aegis Así que salimos con ulti En Aegis Así que no me puedo hacer daño Yo le salgo daño Y bueno Luego le intentaremos pelear Le intentaremos explotar A ver qué sucede Estás muerto aquí Estás muerto Sí, sí, sí Adiós Adiós Nos cargamos Abamana Que se ha confiado No sé A lo mejor se pensaba Que no iba a entrar Que me daba miedo la torre No me daba miedo la torre En ningún momento Bueno Nos metemos con ulti Zoneamos Le hemos dicho Que el camino largo Para ir a casa Estaba más protegido Con mi ulti Así que tenía que ir Hacia atrás Y hacia atrás Tengo una ventaja Así que nada Pues hala 3-2 Esta partida parece Que va a haber Muchas kills Y ahora Según la estadística Me toca mover a mí Así que vamos a evitarlo Vale Para nosotros el red Perfecto Vamos a comprarnos ya El best play Nos ponemos con un cooldown Bastante bonito La verdad Y se ha comprado el burguar Uh burguar Vale Vale Vamos a esperar Vamos a esperar Porque todavía puede ser Sin lanzar Puede ser lanzamagus Solamente con el burguar Lanzamagus Está bien Es suficiente Es viable Así que podríamos ir con eso Y ya está En principio Que a lo mejor me compro Lanzamagus Sin lanzar los dos Y ya está Porque para chulo yo Aunque si hago eso Ya me quedo sin sitio Para comprar Nemea for Lion Y Muy importante Tenemos que comprar Diviniruin Para que no se cure tanto Con la ulti Porque si no va a ser Acoso y derribo De mi vida Y no quiero morir No quiero Vale Vamos a ir pokeando Si podemos No podemos Pues nada ¿Qué se lo va a hacer? Vale Ahí le hemos dado un bordisquito Bastante generoso La verdad Sí Bastante guay Se nota que tenemos el red Tenemos el potencial Bukustud Vale Perfecto No sé dónde estará Pero se ha metido hacia la izquierda Igual me intenta saltar con Blim Pero estoy preparado No pasa nada Se te ve mucho Pero que mucho Se muere Vale Tiramos ulti Está muerto Está muerto Está muerto Sí, sí Tú vete para atrás Que está muerto Venga En tu casa Nos cargamos A la mana Por cuarta vez en la partida ya Y sí Ha hecho la jugada de antes Pero estábamos preparados esta vez El bestplate se nota Y sobre todo se nota Que no tiene penetración Así que Aguantamos mucho Y hacemos mucha pupa Y esto puede ser No No puede ser nada Porque el tío viene ya Y toca salir corriendo Porque aunque le veis muy lejos Él tira Blim ¿Veis? Como así ha pasado Y me toca correr a mí Mucho, mucho más Tiramos cuerpo Para curarme un poquito Estoy en slow Pero no Me sigue persiguiendo Sí, me sigue persiguiendo Se me mete hasta abajo ¿En serio? No hay lo que haga falta Lo mareamos Si no, que caga un chaparrón Uyuyuy Uyuyuy Se explota, se muere Se explota, se muere No Pero Bueno, no No, tampoco tan justo Le queda la vida Vale, me piro Vamos a comprar Lanza de Magus Ahora sí Y se está comprando Ichibal Se está comprando Ichibal A ver, Ichibal contra mí Ichibal está fuerte Sí Pero fuerte contra otro físico Que sea básicos O una EC Contra mí un mago Un Ichibal Pues me va a hacer daño Sí, pero Bueno La pasiva tampoco Va a ser muy aprovechable Que digamos A lo mejor se puede comprar Por ahí El otro arco este Que te da velocidad de movimiento Más velocidad de movimiento Qué bien Qué bien Va a chasear Como un loco Oye Vale No sé dónde está Eso me inquieta un poquito Pero está el red A punto de salir Y mientras que no esté Por aquí en el red Pues todo lo demás Me da igual Vale, vale, vale No lo veo por ningún lado A lo mejor se está haciendo El Minutauro No, no Vale Está en base Comprando algo Ok Hacemos esto volado Venga Rapidito explotamos Reventamos Para mí el red Genial Y queréis que no Ahí venía Queréis que no Que tenga yo el red Todo el rato Me está dando mucha ventaja Porque tengo mucho daño extra Hola compañero No tengo miedo a enfrentarle Porque tenemos penetración Tenemos muchas cosas guays Y él se muere Me pega, me pega, me pega Me pega, me pega Me pega El escudito Madre mía En serio El escudito Por favor Pero cuánto escudo tenía eso Por favor Eran millones y millones De barra de escudo Pero es que no le bajaba Joder Aunque sea hasta a punto de morir Casi casi se muere Pero no No ha sido suficiente Suficiente Vamos a coger ya Neva for Lion Vamos a ir un poquito más preparados Para aguantar las leches Que nos caen encima Cuando se transforma con la ulti Porque escapar es inútil Corre más que nosotros Y bueno A ver si con el Aegis Podemos resistir Al menos la primera parte De la ulti Luego Tiramos nuestra ulti Esperamos que le bajen las protecciones Aguantamos con el Me da for Lion Cuando lo tengamos Y bueno Estas dos esquives Que acabo de tirar Ha sido grandiosas Soy un gran apuach Soy apuach Maestría 10 Claro que sí Con una estrella Vale 4-3 Bueno Por lo menos la partida Está entretenida Hay muertes Por ambos lados Esto va Esto va a Echaibal O va al arco ese Si es el arco atalante O atlanta O no sé qué Un arco que me he comprado Nunca en la vida Este Hmm Pues nada Más chase Quiere más chase ¿No? Porque a lo mejor le parece Que tiene poco Y quiere más chase Más ataque speed Pues oye Que no me da for Lion Viene perfecto para esto Así que bueno Pégame Pégame A ver qué le pasa a tu vida Seguramente muera yo Antes que tú Pero Este 25% Que te rebotas Ahí lo llevas Para ti y para tu cuerpo Vale Pues venga Vamos a vaquear Para Intentar comprarlo Que de hecho no llego Así que no vaqueo Vaquear para nada Es tontería No llego a darle Cuidado que nos puede saltar Con bling Parece que está allí Pero de repente está aquí No se lo esperaba a nadie No se lo esperaba a nadie Aunque ha sido un falso ataque Ha sido un fake Me acaba de gastar la ulti Así que cuidado con eso Tendremos que estar un poquito más prevenidos Ahora mismo Por lo que pueda pasar Si nos engancha Se nos engancha ya atrás al culo Uff Cuidado Que se pone en modo koala Y no nos suelta A ver Yo estoy como loco de comprarme ya MF Lion Y con eso estaremos bien Yo creo que estaremos muy bien Porque su build A ver su build No me gusta su build La verdad no me gusta Se podría comprar cosas mucho mejores Por ejemplo Se hace la build de los martillos Y joder Eso ya sé que sería un pesado de narices Con un montón de vida Y damage Pero la build que se está haciendo Con ataque speed Y velocidad de movimiento Yo no la veo Que está bien pensada Porque soy una poach Y tampoco tengo forma de escapar Sí Pero cuidado Porque si yo soy una piedra Y soy una piedra afilada Y hago daño A lo mejor te mueres tú Así que hay que tener mucho ojito con eso Y sobre todo Con todos los red Que los estoy pillando yo todos Pero una forma Increíble Pues nada Venga Compramos un MF Lion Perfecto Y vamos a ir ya por el Divinity Ruin Para terminar la build Y se está comprando Un poco más de defensa mágica Pero parece que es un mixto Así que eso a mi me da igual Sin ningún problema Tenemos buen damage Se compra el runnit Se compra el antile Me da igual Me da igual Porque aunque me baje el damage Tengo mucho Y si me silencian un segundo Pues espero un segundo Y después le zurro Así que me va a dar igual Vale Ahora la cuestión es ¿Cómo y dónde matarlo? Para hacernos el Fenix ¿Dónde y cómo? Aquí mismo podría estar bien, ¿no? Bueno Si acierto algo Pues estaría mejor Que si no acierto Bueno, bueno, bueno Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, mamada No te metas bajo torre Que es tontería Si nadie bajo torre tú mueres Así que no lo hagas No lo hagas Vamos a frotarle eso Sí Para ti Sorpresa 111 Pues Vaya hombre Ese 3 ha sido buenísimo Vamos a soltar un 3 Para jugarnos Cogiendo el cuerpo Ahí va Si lo he tirado dentro del muro Oh, qué listo soy Increíble Fantástico Vale Pues Estamos un poco aquí Asustados No, no estoy asustado Realmente Solamente Estoy asustado Vamos a comprar Divin Ring Cuanto antes Para solventar El problema de su ulti De que no se cure Tantísimo Como lo hace Igualmente el escudo De la ulti Me lo como Y eso Es tiempo Que gana él Vamos a ponerle Más o menos Que su escudo De la ulti Es El 100% De mi ulti Bueno Quizás mi ulti Le gasta un poco más de vida Además del escudo Pero claro Después del escudo Le queda toda la vida Si no está muy tocado El tío Pues Va a resistir Todavía bastante Y la pregunta es ¿Resistirá él más que yo? Pues no lo sé A ver Vamos a vender esto Porque me acaba de dar Así el venazo De repente Y vamos a cambiar los ítems Vamos a hacer Osean Sar No quiero comprarme Bueno ya estaba Comprado Pero lo he vendido De hecho Lanza de Magus Porque entre la penetración Que me va a dar Divin y Ruin Que lo quiero comprar Si o si Y la penetración Que me da Osean Sar Más la penetración Porcentual de la pasiva Eso va a estar Muy pero que muy bien Teniendo en cuenta Que el tío va con Dos ítems de defensa mágica Si que uno de ellos Es mixto Pero ahí está Son dos ítems Vale Se la quiere jugar Nos ha desactivado La torre En algún momento De la partida No me da ni cuenta La verdad Madre mía ¿No? Qué insistente es Qué insistente Por favor Ya no Ya no Yo creo que ya no Bueno hasta que te mueras O nada Te muero la mana Porque oye Ya le tocaba morir Le tocaba morir O sea Ha aguantado el hombre este Lo que no está escrito Ha sido hasta que mueras tú Hasta que muera yo Pues amor tú Lo siento mucho Perfecto Vamos a ir A tirar el fénix Con un poquito de suerte Aunque antes pasamos por el red Para que no Decaiga aquí con la tradición De que dame yo el red Y creo que podemos hacer Un pimiento Podemos hacer Porque quedan 10 segundos Para que salga otra vez El pavo Así que nada No hacemos nada Nada Bueno Vamos a comprar ya Ahora sí O sea Tenemos full build Yo creo que esto va a ser Mucho mucho mejor Y es que fijaos Su build no tiene damage Si es muy rápido Si Paga muy rápido Pero no tiene damage No tiene un ítem Que digas Es que por esto Me está destrozando O sea No tiene un ejecutor No tiene una trascendencia No tiene nada Solo así Te parte la cabeza La mamana Maldita mamana ¿Qué haremos con mamana? No lo sé yo ¿Qué haremos? No lo sé No sé A ver Imagino que el tío Pues habrá aprendido la lección Y no querrá repetir La experiencia ¿No? Imagino O a lo mejor sí O a lo mejor no ¿Quién sabe? No sé Parece que no quiere venir Tenemos todos los lagis Así que Bueno En principio estamos bien No muy bien del todo Pero bueno Vamos a probar Por aquí A robar algo Para coger más oro Para comprar las potis Porque tenemos full build Así que no nos queda Mucho más que hacer Y venga Vamos a mejorar Reliquias Porque podríamos hacer aquí Un pequeño cambio Quizás Podríamos cambiar incluso Las botas Pero es que no lo veo No lo veo Vamos a comprar Gálices De vida Y de posición Con los wards Para tener controlado El movimiento Del pequeño mamana Porque aunque tenemos Torre Ya la ha desactivado Una vez Así que Seguramente lo puedo hacer Dos Así que mejor Ver por dónde va Prevenir Antes que curar Vale Pues por aquí Para ti Perfecto ¿Quieres un poquito más? ¿Quieres un poquito más? ¿Quieres un poquito más? ¿No? ¿Sí? Bueno Está pidiendo el más vida que yo ¿Eh? Está pillando el más que yo Vale Sale a gastar el bulwark Perfecto Podríamos atacar ahora Incluso yo creo Porque como acaba De gastar el bulwark Esa defensa Que no voy a contar Después con ella Un poquito más ahí La cabeza Te gusta ¿Eh? La cabeza ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta? Quiero el cabezón Vale Nos vamos curando El no Tenemos ventajita ahí Lástima que no le da Con el 3 Espero le podemos explotar Uyuyuyuyuyuyuyuy Va manita Que estás pillando Compañero Parece que esta bulwark funciona Y tú te vas Yo vengo Vamos a hacer rápidamente El minotauro Que ni me lo pienso Vamos Ni me lo pienso Mientras que él va bien Se compra algo Bueno Yo creo que me da tiempo De sobra Y esta ha sido Una buena oportunidad ¿Eh? Sí, sí, sí Aunque los mágicos Son lentos Pero lentos Lentos Haciendo esta mierda ¿Eh? Vale Vaqueo Bueno Si me deja esto Vaqueo Por favor gracias y perfecto perfecto a ver ahora si podemos llegar hasta allí y pegarle algo al tenis a ver si nos deja porque va a ser que no seguramente pero bueno tenemos ya un poquito más de damage para su cuerpo el red a punto de salir quiero ser red a ver a ver a ver cómo podemos hacerlo imagino que va a intentar entorpecer hacer que pierda todo el tiempo posible pero yo igualmente le voy a bloquear como antes como antes va a llegar un punto en el que yo estaré bien de vida y él no está pillando mucho pero es lo que os digo que está haciendo tiempo para que yo no vaya allí qué pasa no me preocupa mucho porque estoy viendo que la pelea le gano yo así que antes o después me gana yo montamos con el aegis unos cuantos palos venga hasta luego uno lo recogemos porque ha sido pésimo y creo que eso va a ir creo que se va a ir así que aprovecha para cogerme el red el fénix ya directamente pues otro día es acaso quizás no dejo que se vaya porque está muy mal de vida la verdad a ver si se ha quedado si se ha ido qué estará haciendo el red es mío y el fénix pues ya se va a activar así que ha sido un poco en vano todo pero bueno tenemos el red sin red lo estábamos ganando así que ahora con red deberíamos ganarle lo malo es que no tengo las las reliquias a esto le queda muy un poco ya no se está haciendo arriba arriba se ha quedado aquí el día esperando un plazo bueno ya ya se acabará vale vale vamos con todo le damos con todo le damos con todo sin miedo no hay miedo no hay miedo no hay miedo nos protegemos con los niños somos listos que me muero se muere se muere ahí está ya está se ha muerto se ha muerto se ha muerto ahí está ahí está y esto sí que va a ser feliz ahora a ver los niños si vienen y así buenísima como nos hemos pedido protegiendo con los niños y se rinde pues victoria con la 4 sobre otro típico mamá pesadilla y nada pues como siempre espero que les haya gustado y hasta la próxima